Guau, hoy a qué cosa es Tenerife, parliamo de pulpo. Guau, hoy de qué hablamos, hablamos de espagueto y pulpo. Ahora quiero cómo se hace esta comida. Ciao, me llamo Irene, vamos a explicar cómo se hace la receta de hoy. Tenemos el pulpo ya cocido, lo troceamos, troceamos un par de dientes de ajo, perejil fresco y pimiento. Se sofríe en una sartén, troceamos también, aparte, tomate cherry y lo ponemos en la sartén, pero primero se añade un chorro de vino blanco para que se evapore. Una vez evaporado un poco el vino, se le añade el tomate. Aparte se le va cociendo la pasta, que podemos hacer espagueti, siempre pasta larga, espagueti, tallarines, en fin, siempre pasta larga. Una vez pronta terminada la pasta, se cuela, la pasta siempre, siempre al dente, un poquito de sal en el agua y ya tenemos el preparado de pulpo con tomate. Bueno. Bueno.